Hola mi amigo, Creative Access Player, Valencia to the Fulbo, Nacho Vidal. Gracias por ver el video. Bueno amigos, espero que os guste el video y que os suscribáis y que me deis like porque esto cuesta mucho crearlo. Me cuesta mucho trabajo y la gente alguna no lo sabe. No hay gente que visita otros canales que lo que hacen es abrir sobre, abrir sobre, abrir sobre. Y yo mientras me dedico a crear y crear valor. Espero que vuestro apoyo es de todo el mundo. Porque para mi el apoyo que voy a buscar es una ventana ahora. Que le deis los likes. Que hay mucha gente que ve esto y que luego no le dan likes. De muchas, muchas, muchas personas que no me dan likes. Es lo que os puedo decir que me apoyéis, que espero vuestro apoyo siempre. De todos, de la parte world, del mundo que estáis. Que lo vuelvo a decir otra vez. 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 Cuando lo vuelvo a decir otra vez para darle como está el video esta nueva ra. Yo creo que... Donde que es. En la vida no, no me lo metí con no. HIP COLD. HIP COLD. Shoot. Oye, que la verdad. Ok, y creo que os puedo decir que el 91 es el día donde es la parte del mundo que estáis, ¿vale? Le estoy en España, y la segunda noche, buen día, y la segunda noche, y el día de hoy, y la otra noche. y que like que es lo unico que pido y me despido diciéndolos que adiós amigos y seguid andole duro vale bye bye heart my friend heart is like 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 Gracias por ver el video.